Que onda gente de Youtube, este video va a ser una recopilación de videos de Momo, como dice en el título, estoy realmente al pedo y se me ocurrió hacer este video, y si, uso locuendo en pleno 2024 pa'i, en fin comencemos. Carlitos Bombón pone, Momo hablas mucho, te voy a time-mau-tear, no te voy a permabañar, pero te voy a time-mau-tear, que preferís pelotudo que me quede en un stream así, ahí está, este es el stream que quiere el pelotudo Carlitos Bombón, te fuiste time-mau-teado por ahora. Pero yo tengo mano pesada, y no lo digo yo, lo dice la persona que me entrena, tengo dos ladrillos en la mano, y si con guantes, hoy entrené con unos de 14, si con estos mismos, tenemos guantes, tengo veneno, quédense tranquilo que el día de la pelea voy a tener mucho más veneno. Contá algo que sea real, Momo. Bueno, querés que te cuente algo que sea real? Ayer me reventé a la puta de tu vieja, y ahí te permabañé, ahí tenés una anécdota real, querés que la cuente con detalles? Ah no, cierto que está bañado, no me podés responder. Listo. Que manera de pelotuda de construir, eh? Vuela, vuela pequeño. Momo, me va a borrar. Momo entiendo que fui un pendejo pelotudo, estuve muy mal en la acción que cometí. No voy a volver a pasar y espero que pueda volver al chat del stream. Capisco que soy un estúpido estronzo. Ho sbagliado de grosso en la acción que he cometido. No me va a pasar y espero que pueda volver al chat en streaming. ¿Qué te lo veo? Buen italiano, perro. Momo es exagerado. La pizza se mangia, aunque si mezcola todo, si no cocina te la preparo. Certo, te banno per stupido. Ascoltami, fallido hijo de puta madre. ¿Por qué no mangi un frullado de carne arrosto? Nello estómago es la misma cosa. Prendi la carne, mettila en el frullador, Coca-Cola, bevi el frullado de carne arrosto. Estai bannado permanentemente y no parlerai più. Efecto estado. Esta fue otorgada, eh. Esta sí es una media yuca. Y bueno, ¿cuál es la más difícil de conseguir? ¡Aguanta! Con este tema te voy a hacer viajar en el tiempo, escucha. ¡Aguanta! 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 ¡Garo culcito como sexy en la madrugada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!